Desde la Secretaría de Salud Departamental, Sección de Enfermedades de Transmisión Vectorial, su coordinador en la provincia hizo presencia en la última Feria de la Salud, donde insistió en la importancia de tomar conciencia ante la presencia o susceptibilidad al dengue u otras enfermedades. Demostramos cómo es el ciclo de vida de los vectores que transmiten las enfermedades del dengue, zika, chikungunya y también el de chagas, y que sepan cuál es la sintomatología que puede presentar cada una de ellas. También les estamos enseñando cómo tratar de prevenirlas en sus casas, eliminando criaderos para los zancudos, eliminando los criaderos que pueden estar principalmente para los vectores del chagas y otros vectores que pueden estar en la comunidad. El funcionario a la vez dio a conocer una radiografía de la situación que hay en la provincia, donde tiene jurisdicción la Secretaría de Salud y la ETB. Y ante la permanente socialización de los cuidados que se debe tener, especialmente en barrios ya tradicionales, donde se están presentando casos de dengue. Pues la comunidad ha acogido mucho ese llamado de eliminar los criaderos de zancudos, por ejemplo, en el caso del dengue, el zika y el chikungunya, y hemos visto que se ha reducido mucho la presencia de los casos. En la provincia de Guanentá como tal se han reducido sustancialmente. En el municipio de San Gil hemos visto que han reducido, comparados con el año anterior, significativamente, y vemos que la presencia de estos casos al final de año va a ser más baja que lo que tuvimos en el año anterior. La semana anterior estuvimos de nuevo visitando el barrio José Antonio Galán, en donde encontramos la persistencia de la comunidad en almacenar agua en diferentes depósitos, en tarros, en baldes, y ahí hemos visto la falencia de la comunidad. Ahí almacenan el agua por más de ocho días, no limpian estos baldes o estos depósitos, y encontramos que son un criadero permanente. También en el barrio Villa Olímpica, en el barrio COVID, hemos visto la presencia del vector continuamente, y a pesar de las campañas que hemos realizado, volvemos a visitar las mismas viviendas, y encontramos que persisten en almacenar el agua en condiciones no aptas para que no se presente el vector. Barichara, Villanueva y Charalá están en la mira del trabajo por parte de la ETV en la lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial.